¿Te gusta? Sí, me gusta. Es la sonata número ocho de Beethoven, Palermo. Es muy hermosa. Dicen que puedes escuchar el sollozo melancólico de Beethoven, por la tristeza de quedarse sordo. Así que sí, es hermosa, pero muy triste. No lo sabía. Yo era una gran bailarina, ¿sabes? ¿De ballet? Sí. Comencé a bailar cuando tenía cinco años. Era hermosa. Ensayaba por horas. Era la mejor. Era lo más real que había en mi vida. Me sentía libre. Te imagino. Debieron amarte. Te equivocas. Yo... Yo... Siempre estaba sola. Eso es lo único bueno de esta enfermedad. Junto con ella llegaron ustedes. Mi familia. Comprendo. Comprendo. Me siento igual ahora que decidí unirme al grupo de apoyo. Aunque... No comparo una pierna rota con una enfermedad como la tuya. Arterial periférica, ¿cierto? Así es. Afecta las arterias de mis extremidades. Causando estos moretones. Y este maldito dolor que no me deja levantarme de esta silla. Ya salgo tarde. ¿Quieres que te deje descansar? Sí, gracias. Disculpa que no te acompañe, pero... No te preocupes. Conozco el camino. Me alegra que vinieras a visitarme. Nos vemos mañana en el grupo. Cuenta conmigo, amiga. Cuenta conmigo, amiga. No te preocupes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.